Las noches sin romance caen en la ciudad sin misericordia, con su frío, con su alma desolada. La gente se cobija con sueños ajenos, con el manto helado que deja la lluvia o con esa inmensidad oscura que es la desesperanza. Allí donde la luna no tiene nada que hacer, y las estrellas son cosas muertas carentes de deseos, ellos duermen. Cuando cocinamos, esperamos que algo de calor lleve, de alguna manera llena algún lugar de nuestro espíritu, intentamos abrazar a las personas, ya que el cielo no lo hace y mucho menos la ciudad. Eso nos motiva a cocinar. Estamos cansados, a veces nos levantamos entre todas, otras nos dejamos caer por turnos, otras nos mendigamos aliento que no lo vamos pasando de impulsiva a otra. Siempre la risa y la comedia nos orientan el letal. Vamos en estos días viendo que la comida escasea pero la creatividad aumenta. No queremos parar y aún así nos detenemos de tanto en tanto y vemos a lo lejos ese horizonte falso que es la normalidad. Las personas a las que les llega nuestra comida no son personas que antes de la cuarentena la pasaban bien. El hambre es silenciosa y la gente la suele pasear todos los días en sus ensoñaciones. Esas circunstancias se suelen esconder en la rutina o en la lástima. Las personas de la ciudad a diario les hacemos guiño, las pintamos, las desvanecemos, las invisibilizamos para no ver. Estamos ciegos, eso sí. De no haber gente con hambre nuestro trabajo no sería necesario. Pensamos en eso, en otros caminos posibles. Pero el hambre está, aunque quisiéramos que no esté. Entonces, algo debe romperse, algo debe caer, algo debe tirarse con violencia, pero no sabemos qué. Sonreímos juntos imaginando que quizá esta felicidad que cocinamos a diario llegará a treinta, cuarenta, ochenta personas y al ver el cielo vean que una de las estrellas les hace un guillo amoroso. Ofrecemos nuestro tiempo, nuestras manos, nuestras voluntades a todo aquello que sentimos que nos enciende el alma. Pero creemos que debemos encender otras cosas en el mundo hasta verlas arder.